Esta ley nace de nuestra aspiración por hacer efectivo el derecho de las personas con discapacidad a una vida independiente, a su plena inclusión en la sociedad y responde al compromiso de este Gobierno con el bienestar y la atención de calidad a las personas en Castilla y León. Señorías del Partido Popular, entren en razón. No abandonen los diferentes consensos que hemos acordado durante años y hemos creado en esta comunidad. Ya les adelantamos que no contarán con el voto favorable del grupo parlamentario a esta ley, a no ser que ustedes recapaciten en este mismo instante, incorporen en el texto el principio de igualdad, hagan referencia a todo lo que llevaba el proyecto de ley para así poner en marcha los diferentes apoyos a las personas, mujeres con discapacidad, maltratadas por violencia de género. Gracias. Gracias.